Música Me veía con la soga puesto al cuello eternamente Y no llegan a salvarme los ojos de esa mujer Que vestía con su toga que le está divinamente Logró sacarme inocente delante del propio juez Y hoy me siento noche y día, señor En sus ojos prisioneros, de amor Y borrastro de alegría por lo mucho que la quiero Atención que la banda tiene marina Y manobra no le doy con no le cosa fina A la Virgen pedimos ver los casos Y que sean felices colorín colorado Y que coman perdiste que justamente te la han ganado Música La verdad no me fiaba de Manolo el camionero Pues tiene con las mujeres cartel de castigador Pero vi que me engañaba pues el tigre era un cordero Y en cambio las vecindonas, lagartas de lo peor Ahora sé que te hipolatro Mi amor Y que van a tragar tina Qué horror Esta noche más de cuatro por sus lenguas viperinas Si te sientes muy solo De amor expreso Es preciso Manolo que en este instante le des un beso Es su boca fragante como una flor Con que haré hasta delante que se muere de amor Si no la besas pronto porque eres tonto la beso yo ¿Golfo a Don Ray? No, es que he visto una chica que se parece mucho a mi barrio Y por si es mi hermano ¿A tu palmi? No, es que he visto una chica que se muere de amor